Bueno, realmente todavía queda mucho verano por delante, estamos viendo un mes de agosto pues realmente a tope en Marbella, ya vemos el tráfico como está, los restaurantes y todo y vamos a hablar con un empresario del mundo de la restauración, de la hostelería hace muchos años vamos a hablar con nuestro amigo además, Juan Antonio, que es un gran profesional vamos a preguntarle, pues cómo van estas noches de verano, cómo ve el tema, si se pasa por aquí mucho famoso y bueno, pues para ver un poquito cómo está funcionando Marbella, la opinión de todo el mundo cuente y vale Hola, buenas noches Elena, buenas noches familia, pues nada, la verdad que estoy súper contento porque estoy viendo un brillo especial este año en Marbella y a mí en particular me va bastante bien porque tenemos arriba la cita de verano al aire libre, que ahora lo voy a enseñar y comemos algo y tengo también una nueva novedad, que es la carne a la cruz, un señor argentino, que es un fenómeno haciendo la carne y la verdad que muy contento y después pues hemos tenido el gusto de estarnos con su presencia Langui, que ha estado aquí la otra noche cenando con nosotros, señor Andrés Pajares hoy estamos esperando que van a abrir ahora la familia Salazar, los chunguitos, más adelante su hermana y la verdad que muy contento y todo ello Se ve famoso y se ve Marbella, todo su esplendor como hace años, ¿no? Se ve alegría, se ve esplendor, se ve mucha gente, muchos coches como usted acaba de decir y la verdad que muy contento y bueno y después el día a día Es un cotilleo nuestro, Juan, ¿cómo son en persona las familias Salazar? Bueno, hemos estado ya haciendo... Es verdad que están en auge también ellos, ellos también están de buen año Y ahora están grabando aquí un reality, están grabando un reality aquí y ha sido una cosa pues súper simpática y natural y mucho pues como son ellos, ¿no? Salazar, ellos y hemos estado ahí en la zona esta de Lancon, de la playa y hemos estado ahí toda la tarde grabando para... Te habrás reído un montón, porque tú tienes un carácter también que te ríe con todas las cosas y... Su forma de hablar, con su golpe esto que tiene Andaluz, Gitano y la verdad muy agradable Estamos esperando a ver si viene ahora para delitarle con una buena cena, que se lo merece Me ha encantado, porque es uno de los mejores restaurantes de María, o sea que... Muchas gracias Bueno, pues nos veamos entonces, ¿no? ¿Alguna cosita más que nos puedas adelantar? Bueno, tú sabes que nosotros ya nos cuidamos para Operación Bikini y llevamos ya tiempo haciendo la Operación Bikini como tú, ¿no? Que también te cuida Pero para el veranito vas... Te estás yendo a Starlight, los conciertos... El año pasado te vimos mucho por ahí, cuéntame este año... Además de trabajar, además de trabajar... Bueno, a trabajar, pero también voy a ir con mi amigo Richie Castellano que también un poco el hombre te hace trabajar, digamos Mañana tenemos la gran suerte de compartir que hemos quedado con el amigo Andrés Pajares para ir a ver a Julio Iglesias mañana y queremos, nada, compartir un ratito con él porque, como sabéis, compartieron películas juntos los dos y queremos que se salude y el señor nos ha pedido a Andrés de ir a saludar y vamos mañana a verla y tal Y bueno, por más adelante creo que viene también Rosario y viene también Malúa Mala Claro que sí, y a ver si tenemos suerte y nos visita como todos los años también Estupendo, pues nada, enhorabuena porque yo sé que trabajáis bien pero también por el esfuerzo de todo el equipo de María porque sois unos grandes profesionales y eso pues la gente pues lo sigue demandando siempre, gracias Yo te voy a agradecer a todo mi equipo y en especial a mi encargado, a Kiko pues la dedicación, aquí hay chicos que están pues desde las 7 de la mañana se han ido a descansar un retito y han vuelto pues por el acontecimiento de hoy, que vamos a hacer la cena con los chunguitos, un reality y tal y necesitamos su ayuda De aquí le quiero agradecer a todo mi equipo pues su colaboración y las gracias, pero no de ahora, de hoy solamente, sino de todo el año Muchas gracias a todos Gracias a todos Vamos ya por tango A ver si se agita la guapa Yo sé que el H me da Yo sé que el H me da Yo sé que el H me da Yo he cantado Bueno yo tampoco sé cantar Aunque yo he cantado Yo ya cobro mis dobles ahora por bailar Quiero más que ría Quiero más que ría Quiero más que ría Quiero más que ría ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Abreme la puerta que ven donando! ¡Ale, dale, dale!